Todas las criaturas del mundo están obligadas a tributar, dobladas gracias a Dios nuestro Señor, que con su gran piedad y misericordia las sustenta con su providencia divina sin merecerlo. Era costumbre entre los naturales que el que había de ser sucesor y heredero del señorío o casicasgo de su tío, a quien heredaban, había de ayunar seis años, metido en una cueva que tenían dedicada y señalada para esto. Metían en ella cuatro braceros encendidos, en que desde luego quemaban mucho moque, que es el saumerio de estos naturales, y trementina con otros diversos perfumes. Y estaba a este trance toda la laguna en redondo, con ser muy grande y hondable, de tal manera que puede navegar en ella un navío de alto bordo, la cual estaba toda coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chagualas y coronas de oro, con infinitos fuegos a la redonda, que luego en la balsa comenzaba el saumerio. Prefama que había mucho oro, y que particularmente en la de Guatavita, donde había un gran tesoro y a esta fama, Antonio de Sepúlveda, capituló con la majestad de Felipe II, de salvar la laguna.